Ya llegamos, saludos a la famosísima Duba, sonido a la pieza del Caribe, la gente de Chimalhuacán, hoy con sonido pirata, ya llegamos, sonido caribeño, el Calay, para Vicente Guerrero, ya nos acompaña, sonido pirata, de por ciento sonido pirata, los canarios de la pati, y dicen, paya, paca, paya, paca, paya, paca, que va de Michuque y José para Carnica, ya nos acompaña, son especiales, almacenados para mi roque, allá de Soya Salsa, allá de Mecameca, mira nomás, eh, 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 vengan las cazuelas, que se hagan las cazuelitas, ya nos acompaña, se promete para Chimalhuacán, la gente de San Luis de Inspiración, hasta San Luis Potosí, Juan Pablo, todos los amigos del silencio, ya llegamos, ya nos acompaña, bailamos, con respeto, todos los amantes del celular para acá, de colombianos, para allá, para acá, para allá, para acá, ven que es el sabor, eh, 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 ya llegamos, mira nomás, toda mi gente de Chimalhuacán, para el barcito, ya está bailando, ya llegó la mayo del aceite, toda la banda, lo volvimos a hacer, Toluca, México, ya nos acompaña, se nos, San Pablo, topan, hoy nomás, ya llegamos, saludos a la famosísima Duba, sonido a la pieza del Caribe, la gente de Chimalhuacán, hoy con sonido pirata, ya llegamos, sonido caribeño, el Calay, para Vicente Guerrero, ya nos acompaña, eh, 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 los maleros del barrio, fuera Buenos Aires, toda la banda de Antaño, toda la banda de Zapalapa, ya llegamos, toda la banda de Zapalapa, y alzamos, sonido pirata, hoy nomás, todos los amantes del celular, para el Pac-Man, ya llegó mi Pac-Man, para Ander y para Ángel, el famosísimo Sony, sonido cabue colombiano, hoy nomás. Luis Castillo, siempre innovando, innovando. Ahí viene la canción, ya llegó el Macondo, felicidad el Macondo, feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga, que cumpla muchos años, más de par de sonido pirata, a Macondo, eh, eh, para allá, para acá, para allá, para acá. El Calay, de la Vicente Guerrero, hombres de negro, de la Vicente Guerrero, el Calay, ya llegó el Calay, señores, vamos a bailarla, ya llegamos, ya llegó el famosísimo negro, para todavía Salgabacho, de parte del Cochiloco, sonido sensación colombiano, hoy nomás, vengan los amores, ya está bailando la Cholodrina, ya está bailando toda mi gente de Ciemalhuacán, miren nomás, vaya, para acá, eh, 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 el Proyecto Pai, que nos acompaña, ya se fue la rueda, Mayín, ya se fue la rueda, para Diego Sonido Ámbar, musicales ya de Chimalhuacán, ya está con nosotros, vamos a bailarla, ya llegamos, ya llegó mi brando, esto es el Gaby, para los frutos de la masora, la famosa Chowin, que nos acompaña, hoy nomás, que suenen las cazuelas, ya llegó el gemelio de la pati, que ya nos acompaña, vamos a bailarla, toda la familia Nery, para allá, para acá, para allá, para acá, ya nos acompaña la banda de Los Ángeles, Alcolman, el famoso chuchí para la chica fashion, la famosísima morena, ¿dónde andas, Cacha? toda mi gente de Chimalhuacán, hoy nomás, mira nomás que el sabón, todos los chicos locos, y que locos, por este La Huaca Toluca, ya nos acompaña la exclusiva, para el Palabra, para el Vigos, eh, 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 que baile Macondo, 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 eh, 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 ya llegamos, toda la familia García Acevedo, desde San Juan a Aragón, ya llegamos, vamos a bailarla, vamos a ponerla, baila, con reportaje solidero, cabroso, ya llegamos, toda mi gente de Chimalhuacán, que nos acompaña, vamos a bailarla, mira nomás, eh, 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 todos los Flexi María, ya está bailando la Flexi María, uh, hoy nomás, con Luca en la sección, con Mariano de la Familia Récord, toda la sensación del acero Rodríguez, todos los desaparados jueves, ya llegó el Macondo, ya llegó el Macondo, hoy nomás, eh, eh, anda borracho otra vez el Macondo, ya nos acompaña, hoy nomás, se acabaron los sonidos, y la firma de Rolas, fueron carcajadas, el Manzana es el Baby, mira nomás, los Internacionales Torres Gemelas, para Michel, el famoso Jovenazo, el Meche Loba, siempre, Sound Pirata. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.